En el siguiente tutorial veremos cómo revisar nuestros videos, que tenga el vitrate óptimo para usar en nuestros autodj de televisión o para nuestra página web. Al seleccionar el programa MediaInfo para abrir nuestros videos, podemos ver el vitrate, audio y formato que tiene nuestro video y podemos valorar si nos sirve. Esperamos que esta información te haya sido de ayuda. Gracias por ver el video.